¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya está, o sea, con eso puedo decirte de que vamos, no voy a pasar canutas, pero bueno, vamos a empezar con lo que es el nivel 13, o sea, fijaos, ya nos queda para el próximo jefe, que creo que es algo sobre el tiempo, creo que, bueno, sí, el nivel 13 es el que me toca ahora, y a ver... ¡Malditas ratas! ¡Nos dais por vencidos, ¿verdad? Vosotros seguid cogiendo cristales y ya veréis lo que hago! No, ahí lo tenemos, dice, una gema especial te aguarda al final de la ruta de la muerte, vale, me gusta tu idea, Cuacu, pero yo creo que lo voy a hacer fuera de cámara incluso, o a lo mejor tengo pensado hacer algún directo, pues, de Crash Bandicoot, la verdad, ¡bueno! ¡No! A ver, hola, buenos días, vale, me quemo, ¡bien! Empezamos bien la partida, nueve vidas Ahí está A ver, boing, boing No, muy bien, Juanjo, buenísima, tío, a ver, jolín, si es que juego a tantas cosas que es que... Madre mía, se me olvidan hasta los controles, tío, es que es impresionante Oh, mira, soy aladino Vale, buenísima esa Vale, a ver, ehm... Adiós a las manzanas, claro que sí Alfombra Un, no, ahí Austral del mono este A ver, a ver, a ver Oh, fuego Oh, Dios mío Me quemo, me quemo Checkpoint Vámonos Bien Bien Ahí estás Vale O sea, si estoy muchas veces callado es que como me estoy concentrando, ¿sabéis? ¡No me fastidies! Maldito sea el cangrejo este, digo, el escorpión, perdón ¡Bum! ¡Pero otra vez! ¡Pero bueno! ¡Venga ya! O sea, ¿qué está pasando aquí, por favor? Bien A ver Bien, por favor O sea, no estoy pidiendo nada Solo estoy pidiendo, por favor, dejarme jugar Dejarme avanzar los niveles Y dejarme conseguir las gemas Los cristales Lo primero, ¿sabes? O sea, con eso yo ya Me conformo, tío Que me dejéis conseguir los cristales Ya está Con eso Me basto y me conformo, tío ¡Fuera! Ya está No pido más Bien Y uno de checkpoint Me mola Así consigo vidas Bueno, es que son 85 cajas Pero no sé si... Todas las cajas las puedo conseguir No lo sé Pero bueno, ya lo veremos A ver Vale, ahí está El doble salto Venga, vamos Dos Tres Vale Vale, muy bien Juanjo Muy buena A lo mejor se puede A ver Ahora Ahora sí Me ha costado lo suyo Me ha costado lo suyo Ostras, tío Muy bien Bravo, Juanjo ¿Qué acabas de demostrar? Que no vales para saltar No vales Ya está O sea, sé que tengo que Romperlo Hacer doble salto Girar, demás Etcétera O sea, es que estoy seguro Que lo tengo que hacer A ver, repitamos Vale Bien 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 Ahí está Buena esa Vale, ahora No La lié Vale Vale Muy bien Juanjo Vale Buenísima, tío Buena No sé qué es peor Si este nivel de bonificación O el nivel de las motos Verás tú Cuando me toque Verás tú Cuando me toque Venga, por favor Venga, venga, venga ¿Puedo conseguir así las gemas? Digo, las manzanas Y no puedo Vamos Madre mía, eh Vamos, 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 vamos Bien Bien, ahí Doble salto Ahí Ostras, lo he conseguido Menos mal Uno, dos, tres, cuatro Cinco Cinco Uno, dos, tres, cuatro Cinco Bien Bien, buenísima Buenísima Bien, bien Me llevo diecinueve cajas Bien Una vida Ya tengo nueve No, si voy a conseguir como mucho Diez No más, no A ver Sí, nueve vidas A ver A ver, a ver, a ver El... Ah, bueno, he conseguido el cristal Vale, me mola, me mola, me mola Ahí estamos Ostras, una Cuacu Me mola la idea ¡Uh! ¡Qué buena esa! ¿Ves? Mira, aquí La de la muerte, la de la muerte Pero yo creo que es porque he perdido vidas ¿Sabes? Vale No, no No puedo saltar ¿Por qué? No puedo Es algo prohibido Es que es algo prohibido No, no, no No entiendo A ver Voy A ver, por favor Por favor Ustedes pueden darme Eso, gracias Vaya, hombre Qué suerte Bueno, ya está el del sable Ya está el del sable El del sable lo odio O sea A ese tío lo odio No sabéis hasta qué punto Le odio yo Mira, manzanas Manzanas Venga, dame vida Dame vida Dame vida No, no me des vida No me des vida ¿Para qué me vas a dar vida? Ah, soy un checkpoint Así me gusta Vale Tú fuera Y buenísima, Juanjo Bien Like, por favor Like Un like Y adiós el sable Vámonos O sea, tío Bien Una Dos Bien Ahí Y ahí Bien Perfecto A ver Oh, qué buena esa, tío Me he agachado la cabeza Porque digo No llego O sea, es que yo Fijaos, o sea No sé si a vosotros os pasa Pero yo Os puedo garantizar Que a mí Vamos, cada vez que yo juego A juego Si me pongo muy nervioso Me pongo así, eh Me pongo así, tío Os lo juro O sea, me pongo de Llega, por favor Llega Y a lo mejor no llego ¿Sabéis? Yo creo que me entendéis O sea, no sé si vosotros Hacéis lo mismo A ver Hacéis, o sea Quiero que me dijéis en los comentarios Si cuando Estéis en un nivel Saltáis O Hacéis alguna O sea, yo sea aventura gráfica O sea, ya sea aventura gráfica O en plan ¿Sabéis? O juego de rol O lo que sea Tú dices Jolín, pero Dale, o sea Movéis gestos ahí en plan Dios, que no llego Tal, etcétera ¿Qué dices? La gema Otra vez Pero bueno, tío ¿Cómo, cómo, cómo? Por favor, no No, no Derpy, por favor Esto no puede ser Uy, un momento, chicos Bueno, chicos Pues ya estamos aquí otra vez Ya sabéis que me interrumpen siempre Pero es que No me creo que haya conseguido Todas las cajas O sea, es imposible O sea Yo digo Buah No llego porque está La recorrida de la muerte Ahí no sé qué tal Ecétera Yo digo Pero ¿What? ¿Cómo es posible esto? Y ya vamos por el 21% O sea, fijaos Tenemos 9 vidas 10 Bueno Uy, iba a decir 16 O sea, tenemos 9 vidas 6 gemas 13 cristales 0 reliquias Porque yo solo voy a hacer Más tarde Bueno, ahora ya llega El nivel difícil Lo que es La carrera Venga Hay que intentar hacerlo Bien Paciencia Acelera justo antes De la luz verde Para ganar impulso Si esto me lo dijo También Katzán Pero como Puedo Como he podido fallar eso Dios mío Oh Dios Madre mía Dios Los consejos Que me estáis dando Madre mía Acelera justo antes De que empiece la luz Ahí está Ahí está Sí señor Ahora tengo un turbo Ahora tengo un turbo A ver, venga Vamos adelantando Atención Fernando Alonso Se está acercando Se está acercando Fernando Alonso Atención Coche patrulla No voy a por las cajas Pero me da igual Atención Acelera 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 Por favor Ahora Ahora resulta Que los Pilotos Quita Hombre Quita 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 No Me tuve que caer Por culpa suya Hombre Gracias Gakuaku O sea Es que no veo O sea Ahora mismo no veo Si esto es No Si es que me he desviado Me desvío 5 kilómetros Tío Me desvío 60 años Me desvío 60 kilómetros Tío Ya O sea Es que no es normal No es normal O sea No es normal esto Que voy séptimo Por favor O sea Es que ¿Quién pavimenta la carretera? O sea No, no voy a llegar Ni de coña Al Al primero O sea Es que no O sea Es que no voy a llegar Lo veo venir Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo A ver Por favor Por favor Si El coche patrulla Madre mía Chaval No, no voy a llegar No, no, no llego No llego Sexto voy a quedar Si es que madre mía Esto para mi es súper difícil Es súper difícil Lo puedo garantizar yo Vamos Voy sexto No Al primero no llego Que no, que no Que no voy a llegar al primero Ni de broma Ni de broma Voy a llegar A ver Ah, mierda Ah, fuck No, no Venga Y una señal Dos señales Y venga No puede ser Tío No puede ser No puede ser No puede ser No, esto es imposible Dios mío Dios mío Dios mío Vale O sea, no, no ¿Y por qué el coche patrulla Está mirando para otro lado? O sea, no No tiene sentido No tiene sentido O sea, no No voy a llegar ni de broma Ni de broma voy a llegar Ni de broma llego No Si es que no, tío Madre mía Pero Crash ¿Qué estás haciendo? Jolín A ver Bueno, quinto Quinto No está mal No está mal Pero no Ahí está el cuarto Está el tercero El segundo El primero Habrá llegado Venga Y me voy a caer No puede ser, tío No puede ser No puede ser No, por favor Pero, tío Pero, ¿por qué me hace...? Venga, hasta luego Hasta luego O sea, ya me cabreo Ya me cabreo Ya me cabreo con este nivel No Finish No, no puede ser No Finish no No, finish no Finish quantum No Ni de broma No Lo sé, Crash O sea, se me ha dado fatal Vamos a decir Llega el primero Que no lo voy a conseguir O sea, no por nada O sea, si no vais a ver Ocho minutos de vídeo Intentando Bueno, más o menos Aproximadamente Intentando conseguir El primer puesto ¡Oh! Dios mío No No, no No, 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 no O sea ¿Qué os digo? ¿Qué os puedo decir? A ver, venga, vamos ¡Ahí está! A ver Pero, pero, pero ¿Por qué te pones en medio? ¿Por qué te pones en medio? Tío, chaval ¡Ah! O sea Esto, o sea Vamos a ver O sea, lo habéis visto O sea, estos No caen en el túnel O sea, en el agujero este O sea, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Por favor O sea, ¿qué clase de magia negra es esta? ¿O qué clase de Skyrim es este? O sea, ¿qué clase de sed es esto? Por favor O sea, no, no, no No es normal No es normal No es normal O sea, no es normal Vamos Que estos pasen por encima O sea, es que han pasado por encima Ojo Ojo Pasan por encima Y no Y no se caen O sea ¿Qué chiste es este? ¿Qué chiste? No es posible No Oh my god A ver, venga, vamos Ay, madre mía Cómo estoy frenando, eh Venga, vamos bien Vamos bien, vamos bien Ahí freno un poco He frenado un poco He frenado un poco Solo un poco Venga, freno ahí Venga, le meto el turbo Quita, chaval Es que, madre mía Se tienen que poner siempre en medio Siempre se tienen que poner en medio Venga Voy tercero Oh, 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 oh Por favor, porfa, 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 porfa Porfa, porfa, porfa No, no, no No la cagues, Crash No la caguemos No la caguemos No la caguemos Dije que no la caguemos Dije que no la caguemos Madre mía, Crash Madre mía, Crash Madre mía, Crash Madre mía, madre mía, madre mía Venga, venga, venga Podemos adelantar Yes we can Yes we can Yes we can Yes we can Dame un poco de turbo, dame un poco de turbo Venga, adelante, 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 venga, pon intermitencia Intermitencia, crash, intermitencia Intermitencia, bien, ahí estamos ¡No, no, 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 no! Venga, venga Venga ya, venga ya Y otra vez, venga, hasta luego, venga Vamos, chaval, vamos, vamos Que estaba a punto, estaba a punto de conseguirlo, tío O sea, no, 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 no me lo creo Ni yo, tío, no me lo creo ni yo Que estaba a punto, o sea A punto, no tenía la punta De la lengua, y cuarto quedó No me lo creo, reinicio, reinicio O sea, lo tenía a huevo Pero malditos agujeros O sea, eso está mal hecho, mal hecho Mal, mal, mal No me lo puedo creer, tío Ay, lo tenía, es que lo he sentido Lo he podido vivir, lo he podido Ah, Dios Como me da rabia este nivel Al final lo voy a tener que hacer fuera de cámara, venga Ahí está, venga Atención, crash sale de la pista Crash intenta adelantar Adelanta uno Adelantan dos Adelantan siete Atención Dos izquierda, rush Voy Venga, crash Podemos hacerlo Yes we can, yes we can Venga O sea, mi frase favorita es yes we can Vámonos Vale, he cogido una caja Pero no me importa Ahora no me interesan las cajas Lo que me interesa ahora Es intentar quedar el primero, ¿vale? Venga, frenamos un poco A rush Venga, venga, venga Adelanta, intermitencia, intermitencia Intermitencia, intermitencia Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Buena, buena, buena Eso sí está iluminado Pero a los demás no O sea, eso está mal hecho Mal en el juego Mal, 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 mal Mal iluminado Venga, vámonos Oh, no sé ni cómo te he adelantado, tío No sé ni cómo te he adelantado Pero ya lo sabes Ya sabes que te he adelantado Vale, vamos cuarto Bien, volvemos otra vez a estar en la misma situación Vale A ver, freno Vamos muy bien Vamos muy bien Bien, perfecto, perfecto Meto turbo Arras y cinco, dos y tercios Y sub Tres muertos Y sus tres muertos, tío Venga ya, chaval O sea, que me han tirado Que me ha tirado el tío este Me ha tirado No es justo O sea, eso está mal Eso está mal O sea, eso no es ni medio normal, tío O sea, no es ni medio normal O sea, no, 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 no Venga Venga, un poquito, un poquito Venga, 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 venga Por favor, crash, crash, por favor Confío en ti, tío Que antes lo teníamos bien Lo teníamos bien Pero es que, claro Esta gente, como es tan cerda Vamos, peor que la gente Que juega al Call of Duty Y solo se pone a campear Pues esto es igual, tío O sea, esto Es prácticamente igual Igual, igual Venga Voy por aquí ¿Pero por qué? Porque YOLO Claro que sí, mira Si es que aquí podía haber conseguido el primer puesto Pero si es que no me dejan ni adelantar Venga, 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 venga Venga, déjame pasar, déjame pasar Venga Te adelanto legalmente ¿Qué? Pero, 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 tío No me deja No me deja el tío No me deja ¿Qué es esto? ¿Qué clase de chiste es este? Venga He quedado tercero Vale, estamos mejorando Vale, hemos mejorado un poco Tercero Vale Vale, vale Vale, lo entiendo Lo entiendo Tercero, señores Tercero Voy a repetir Y lo voy a intentar hacer bien Es que si no me voy a cabrear, macho Oh Paciencia, Juanjo Paciencia La paciencia es la madre de la ciencia Menos el Crash Bandicoot Oh Venga, voy Venga, vamos Uno Dos Bien Vale, vale, vale Te estoy adelantando Te adelanto legalmente Te estoy adelantando Vale, tengo once vidas Vale No sé, o sea ¿Eso era una sombra o era un agujero? Me da igual, tío Venga Vamos séptimos Vamos bien, vamos bien Venga Freno un poco Eso es Ahora déjame saltar Bien, 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 bien Vale, ese me he dejado saltar Entonces ese es legal Ese es legal Ese le tolero Ese le tolero Vale, atención Vallas de obras Arras Piso freno un poco Bien, giramos Adelantamos por el interior Gracias Arras Cocho patrulla Adiós Somos quintos Bien No te pongas nervioso, Juanjo Vale, ese agujero que se ve Vamos a cinco kilómetros Vale, adelantamos Intermitencia A ver tú, tronco A ver tú A ver tú Vale Oh, oh, oh Sí, 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 sí Bien, bien, bien Vamos cuarto Vamos cuarto Esta vez sí Esta vez se ha salido bien Vale Ahora a ver Cocho patrulla Arras Venga Curvas peligrosas Vamos Metemos segunda Un poco Bueno, cuarta Quinta Sexta 300 grados Venga, voy Salto Buenísima esa Buenísima Vale Bien, bien, bien Voy bien Voy bien Voy bien Voy bien Voy bien Venga ¿Puedo adelantar un poco? Sí Venga, por favor Déjame, 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 déjame Sí, ya sé que me repito mucho Oh, Dios mío, que me salgo de la pista Me salgo de la pista Me he salido, ya lo sé, venga, podemos adelantar Podemos adelantar otra vez, venga, repitamos Repitamos, venga, puedo hacerlo, puedo hacerlo Yes, weekend, yes, weekend, yes, weekend Venga, 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 ahí, te estoy adelantando Pero legalmente, eh, quita, pero, pero ¿Por qué? No Vale, vámonos, vámonos Segundo, bien, vale, vale No, 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 tercero, tercero, vale, vale Vale, 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 puedo hacerlo, puedo hacerlo otra vez, venga Vámonos, a ver, ahí, ahí, ahí Venga, puedo hacerlo, puedo hacerlo Sé que puedo hacerlo, sé que puedo hacerlo, venga Te adelanto, mira, 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 mira Mira que adelantada te he hecho, mira que adelantada te he hecho Venga, ahí está el primero, ahí está el primero ¡No! ¡Otra vez no, tío! ¡Venga ya, chaval! ¡Venga ya! ¡No es justo! Otra vez tercero, tío ¡Dios, Dios! No puedo, no puedo con este nivel No puedo con este nivel No puedo, no puedo con este nivel O sea, este nivel me mata, tío Este nivel me mata Dios No lo voy a poder conseguir O sea, es imposible, voy a tener que hacerlo fuera de cámara Pero no por nada, sino porque ¡Oh, Dios mío, tío! O sea, reiniciar nivel, no, es que no puedo conseguir ese cristal O sea, es que lo habéis visto Lo habéis visto, o sea, el juego me trolea ¡No es justo! O sea, madre mía Lo tenía todo bien, o sea, esa vez Repetirlo, por favor, rebobinar la cinta Y ponerlo en ese momento Donde estaba todo bien, o sea, iba todo bien Y el maldito agujero De las narices, tío, o sea, no me lo creo, tío No me lo creo Dios mío, o sea, esto es desesperante Desesperante, vamos Lo sé, Crash, lo siento No hemos conseguido el cristal, tío Pero es que No sé qué hacer, ¿sabes? O sea, es que ya Oh, Dios mío, no, no me lo puedo creer O sea, es que no, es que no O sea, es que, es que madre mía No sé, no se podía utilizar este nivel con Coco O sea, no puedo utilizar a Coco Aquí No, tiene que ser con Crash No, pues mira Alto, 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 alto Tengo que salir Madre mía, no, no lo he hecho mal, lo he hecho mal Es que si me pongo otra vez, la lío Es que si me pongo otra vez, la lío O sea, voy a salir del nivel Como buena persona O sea, es que no Es que no lo voy a poder hacer Sí, acelera justo antes ya Vale, eso lo sé De acuerdo Pero antes, salir No, no, no me deja salir Ahí está, salir O sea, es que Para mí es imposible Pero bueno Lo voy dejando para aquí, chicos Entonces, espero que os haya encantado lo que es este vídeo Voy a intentar a ver si me puedo pasar este nivel La verdad Y lo que digo siempre Comentar, suscribiros Dale me gusta Favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos Así que nos vemos, gente Adiós